Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy vengo con un vídeo que es de un producto que he comprado en Aliexpress Que bueno, el otro día os hice un vídeo Hablando de productos de maquillaje Y así que me habían ido llegando, que he ido comprando de Aliexpress Y justo después de grabar el vídeo me llegó este otro producto Con lo cual digo, pues no voy a esperar Hasta otro futuro vídeo de cosas de Aliexpress No, dejo, así que lo voy a meter ya Y bueno, es la Silispons Que bueno, podéis ver ahí que está usada La acabo de usar Y nada, la vamos a poner a prueba Es la de Aliexpress Me ha costado sobre los 2 euros Una cosita, si os voy a dejar abajo el enlace, vale Porque además lo he cogido, me ha llegado súper pronto Yo creo que dos semanas Y entonces lo vais a tener, porque en el vídeo anterior De maquillajes, ya lo siento Pero es que creo que solo está disponible La paleta de Venus, o sea, todo lo demás Lo he buscado, los links Y no hay nada De todas maneras seguramente que poniendo los nombres de los productos Os salgan más opciones, vale Y bueno Este fijo que lo tenéis Porque ya os digo que lo he comprado hace nada Bueno, me ha llegado súper rápido De aspecto y todo es muy parecida a la original Tengo que deciros que la original la tengo también en camino Bueno, en camino estoy en lista de espera, no estoy muy segura Si ya me la hablan Creo que me la enviaban del 14 al 21 de enero Creo que salía Salía mi pedido Bueno, no estoy muy segura Porque lo tenía como en lista de espera Así que, bueno Y esta cuesta los 2 euros y algo Y la original No sé si me ha costado 9 con algo dólares O libras No estoy muy segura 9,95 dólares Libras No estoy muy segura Pero bueno Me vi la de Aliexpress Es que además la vi de casualidad Porque ni siquiera la estaba buscando Y dije, bueno Pues como tengo la original Que ya la he pedido Voy a comprarme la La réplica Para compararlas Pensando que más o menos por el tiempo Me llegarían a la vez Pero es que esta me llegó súper pronto Así que nada Lo que vamos a hacer Es compararla con la Beauty Blender Que es con lo que yo habitualmente me maquillo Y lo que voy a usar Es para poner el corrector Y la base de maquillaje Y ya veremos A ver que tal va Y luego en futuros vídeos Pues enseñaré Os enseñaré el mismo vídeo Con la original Y luego comparando la original Con esta Así que nada Espero que os guste Y os entretenga Y que os queréis a ver el vídeo Vamos con el vídeo Corrector Y bien En el lado derecho Voy a usar La Beauty Blender Esta que tengo Que es para La zona del corrector Y en el lado izquierdo Voy a usar La Silix Y el corrector Que voy a usar Pues nada El que suelo usar habitualmente Que es uno de la línea De One de Orifren Así que Voy a hacer exactamente lo mismo Lo único que en el lado De La de silicona No voy a poner La misma cantidad de producto Porque Ay que me estoy quedando ya Sin producto Porque Chupa menos La esponja Entonces no hace falta Tanta cantidad Por lo que tengo entendido Pero bueno Vamos a ir viendo Que tal Con la Beauty Blender Genial Como siempre Y vamos a ver ¿Qué tal? Bueno Tampoco es que se note Dura Ni nada de eso La Beauty Blender Ya sabéis que es súper Grandita Y es genial Por lo menos para mí Pero bueno Eso tampoco es que se note Dura Bueno por arriba Si se note igual más Por la zona Neurobocular Pero bueno Con mucho cuidadito Si que estoy notando Que le cuesta más Pues Fijarse al El producto ¿No? Es como que Todavía sigo teniendo ahí Producto Pero bueno Va cogiendo Va cogiendo la piel Bueno He puesto bastante He puesto menos cantidad Os habéis dado cuenta ¿No? Que he puesto algo menos No es incómoda ¿Eh? Bueno Aquí no ha quedado Apenas residuo Y a ver Voy a haceros un zoom Aquí me he puesto La Beauty Blender Con la Beauty Blender Y en esta me he puesto Con la Silic Spong ¿Silic Spong? Bueno ¿Cómo se llame? La de silicona Y bueno Ya veis que Básicamente Están iguales Incluso yo diría Que Fijaros aquí Tengo Un poquito todavía Rojito Y esta La de la Beauty Blender Y en esta No Está como más cubierta Esta zona ¿Veis? También puede ser Que aquí lo tendría Más pronunciado No lo sé Es una cosa Que no me he fijado Al principio Pero bueno Está Está bastante bien La La base Que voy a usar Es de la misma línea Que el iluminador Que de ruido Es de la misma línea Que el iluminador Nada Me la voy a poner en la mano Y voy a Pasar a la cara Voy a dar unos puntitos Bien Más o menos Como suelo hacer Y con la Beauty Blender Bueno La Beauty Blender Ya la tendríamos Aplicada Y ahora voy a pasar Todavía tengo aquí Voy a pasar A la Silix Bomb Y voy a poner Algo menos El producto No vaya a ser Que no Que no me absorba bien Pues vamos a ello Y lo hago de la misma manera Que me aplico La Beauty Blender Bueno Me aplico la base Con la Beauty Blender Que es a toquecitos A mí me gusta Dar así a toquecitos Es un poco más complicada Por las formas De la cara Más que nada Bueno En principio Eso es lo que veo Por ejemplo La zona de la nariz Pues en la zona De las aletas Y así Es un poco Más complicada Lo que voy notando Que ahora os haré un zoom Bueno os voy a hacer un zoom Para que vayáis viendo A ver si veis la piel Lo que voy notando Es como que la base No se me llega A sentar En la piel Es como que Está por encima Y lo que voy haciendo Es moverla De lado a lado Sin Sin que quede bien Asentada No sé A ver Le cuesta mucho más Bueno Puede que se va sentando Pero No se integra También en la piel Como con la Beauty Blender ¿Vale? El acabado Para mí Más bonita La Beauty Blender A ver No sé cómo Deciros Es como que Se nota Que la piel Está maquillada En la zona Que llevo puesta Con esta esponjita Y en la de la Beauty Blender Es como que Se ha Asentado mejor En mi piel Lo que es la base De maquillaje Y Se ve que Es maquillada Pero no Que llevas ahí La base Encima mal puesta No sé No sé Sobre todo Lo noto En la zona De la nariz Bien En la zona De la nariz Es donde más Lo noto Que no está No sé Es que la cámara No capta Lo que quiero Que veáis No sé Si ahí podéis Ver La zona De la nariz No Haceros un zoom Pero no veo Que la cámara Capte Lo que Realmente Os quiero enseñar Entonces Es un poco difícil Así que Lo vais a tener Que fiar un poco De mi No veo Que es A ver Eh Al tacto Y así La veo igual No veo Que en una Esté más Jugosa Porque esté Como más Menos Integrada De la piel Que en otro La noto igual En la cara La sensación La tengo igual Tampoco noto diferencia Es admirarme En el espejo Que no me la veo Igual Como de Pulidita Que con A lo que estoy Acostumbrada A llevar Con la Beauty Blender Es lo único No sé No No digo Que esté mal Pero No sé Es que es como Cago así Y enseguida Está sentada Y en este Otro lado Pues es como Que los notas Los poros De la nariz Me los noto más Me noto Bastante más Los poros De la nariz Entonces Aquí Que no ha cubierto Bien la roja Lo que he notado Es que por ejemplo Si me lo Me aplico la base Así directamente No se sienta bien Y cuando luego Le he aplastado Así un poquito Es como que Se trabaja mejor ¿Vale? Así que Bueno Para matizar No los voy a aplicar Con ninguna De las dos esponjas Porque no uso Ninguno de estos Instrumentos Para aplicarme Los polvos Uso las brochas Así que sería Un poco Extraño probarlo Cuando yo luego Realmente no lo voy a usar Hay gente que se aplica Los polvos Con la Beauty Blender Pero bueno No es mi caso Así que tampoco Los voy a probar Con esta Además Creo que lo haría mucho Y nada Voy a matizar Un poco Un poco De colorete Y esas cosas Para Darme un poco De formas a la cara Y volvemos Enseguida Bueno pues este es el resultado Una vez ya con el colorete Y todo puesto Tengo que ser sincera Y voy a deciros Que antes De darme colorete Y matizarme la piel Y todo Lo que he hecho Por la zona Que me he pasado La Silic Sponge Me he pasado por encima La Beauty Blender Eso quiere decir Que yo voy a seguir Usando la Beauty Blender Esta En principio No la voy a usar De todas maneras Esta sabéis Que es la de Aliexpress ¿Vale? Es la de Aliexpress No es la original La original La tengo un camino Que bueno Ya la veréis Y de momento Me sigo quedando Con la Beauty Blender Es más cara Y todo lo que queráis Pero esta creo que Me ha costado 2-3 euros O mucho Por ahí Pero yo me quedo Con esta Es más fácil A la hora De aplicar el producto Porque se mete mejor En todos los recovecos De la piel Es más blandita Para Con la piel Pues es como más Más suavecita Sobre todo En la zona de los ojos No sé Me parece más cómoda Y más fácil De manejar Es cierto Que absorbe Más producto Pero también Es cierto Que el producto Hace que se penetre En tu piel Es decir Que se una A tu piel La base De maquillaje Cosa que Con la Silic Spons O como se llame No lo he notado Era como que El producto Se movía mucho De un lado Para otro Si que se movía Mucho Y luego Bueno Si que al final Ya se iba quedando Más fijo Pero se quedaba Como superficialmente No sé Me daba la sensación De que se queda Superficialmente No te cubre Por ejemplo Todos los poritos Y estas cosas Que con La Beauty Blender No sé Es como que Se penetra más Entonces es como que Te alisa un poco más La piel Con esta No he notado eso Y bueno Si es cierto Que usamos menos Maquillaje Con esta Pero O sea No sé Es lo único Que veo bueno Realmente Si me pongo A compararlas Entonces yo me voy a Sigue quedando Con la Beauty Blender Que está un poco Guarrilla De usarla Y eso Pero Pues eso Que no Que no Que no me gusta Único bueno Es el precio Que es un Esta creo que me ha costado Dos euros y pico Una cosa así Pero vamos Que no Que no me ha gustado mucho Es mi opinión ¿Vale? Y ya sabéis Que no es la original Que igual con la original Oye Me llevo un Pues una sorpresa Y es totalmente diferente Pero bueno Eso lo veremos Próximamente Cuando me llegue Porque ya sabéis Que está enterrando mucho En llegar Porque Pues eso Están agotadas Y este tipo de cosas Así que Nada Bueno ya vosotros Cogeis la Información que yo Os he soltado Mi valoración Y ya pues Es cuestión vuestra Si la pedís Si no Si No sé Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Pues para saber Que tal va La Silispone Y si merece o no Merece la pena Y bueno ya eso Lo valoráis vosotras Con la información Que yo os he soltado Es en mi pie Y son mis gustos personales ¿Vale? Cada uno tiene sus gustos Y sus necesidades Y sus necesidades económicas Y su bolsillo Y todo Así que Nada Nos vemos pronto En un próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Por seguirme Por verme Por comentar Por todo Y por aquí Os voy a dejar No sé dónde Porque he descubierto Que por Youtube Puedo subir el botoncito ese De suscríbete Que no sabía cómo Y ya lo he descubierto Que es en Youtube En... A la hora de editarlo Dentro de Youtube Así que Por algún lado de la pantalla Os aparecerá El botoncito ese De Youtube Y si puedo Os aparecerán También las redes sociales Todo lo voy a intentar Voy a intentar A ver si se puede hacer Todo eso Incluso os voy a sugerir También por algún lado De la pantalla El anterior vídeo Así que Bueno Espero que Todo lo que he dicho Realmente lo pueda hacer Porque no lo sé Solamente he visto Que lo puedo hacer Pero todavía No me he puesto manos a ello Así que nada Un beso muy fuerte Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Chao